aquí estoy con maria antonieta está buenísima el vestido no es mío es de mi amiga pero me dice que no está cómoda con él la tela de camiseta del cuerpo es fina estira bastante y me cuenta que con el peso de la falda la camiseta medio que se va estirando y es de esas que se deforma saben cuando tienen una camiseta que pierde la forma después de ponértela pues es de esas entonces me comentó si se lo podría hacer falda así que va a ser un proyecto sencillo tengo elástico y la idea es hacer la falda y se me ocurrió después que por supuesto la parte de los hombros no se puede desperdiciar y se la voy a poner en el frente me apasiona el tema del reciclaje creo que transformar cosas que no nos ponemos es ideal no tiene sentido tenerlas guardadas en el armario pero si te gusta y no quieres regalarlas donarlas o simplemente tirarlas aprovecha y haz algo diferentes con ellas este vestido que tengo puesto era una bata de mi madre de hace 40 años y ahora un vestidito de verano así que pónganse a ello y saquenle partido a la ropa que seguro que hay algo por ahí que transformar así que lo primero es empezar a desarmar el vestido la parte de la falda simplemente la voy a cortar y después la parte de los hombros a mira tiene un elástico como para fruncirlo vale la cosa de los upcycle es que muchas veces no sabes con lo que te vas a encontrar yo pensé que esto estaría fruncido con hilo pero no por lo visto tiene un elástico debajo vamos a ver cómo lo quitamos sin que se deshaga todo estas telas de algodón son muy finas es no es un pop elín pero a ver si es un algodón si 100% en cotón no es un papelín es algo es de estas que son como más tiesas son diferentes incluso ni siquiera les hacen vuelto a estas faldas así tipo bohemia sino que las dejan rizaditas las dejan rematadas y no les hacen ni vuelto porque es una tela súper fina es un estilo que nunca pasa de moda esto siempre queda bien en cualquier momento a ver estarán más de moda o menos de moda pero esto es algo perpetuo en tu armario te lo puedes poner siempre no estoy deshaciendo la costura porque no creo que la camiseta tenga mucha salvación la parte de la camiseta ya no la quería y de todos modos ahora al estar el adorno este del hombro justo medio no sé si quedará mucho agujero porque es una tela de camiseta súper fina entonces bueno vamos a simplemente cortar y ya está si esto se va a ver si no se deshace la costura del elástico hay dos costuras a ver si quito bien la que es del de la camiseta y no la que es del elástico bueno como me imaginaba yo esto creo que no tiene ningún uso en la vida porque la tela es tan fina que los pespuntes medio se la cargaron entonces bueno la voy a dejar ahí de relleno no se tira nada y me las arreglé para sacarlo había dos pespuntes entonces bueno era cuestión de sacar el que estaba en la camiseta y no ir por arriba sino ir con lógica hay que pararse a mirar mucho cuando hacemos una psaico cuando hacemos una transformación para que las cosas queden bien entonces bueno estos dos ya están quedarán hilos por ahí seguro y la falda también la falda ahora se ve grande porque está sin fruncir y lo que voy a hacer es añadirle un elástico justo el otro día compré un montón de elástico por lo que pueda pasar y me vino bien entonces es un elástico ancho y para ponerle un elástico una falda la voy a coser directamente ahí entonces lo que voy a hacer es medir coger la medida de la cintura de ella que me dijo y así ya lo coso junto para que no se mueva y ya lo coso a la falda así que esto lo voy a coser uno sobre de otro simplemente darle unas puntadas en zig zag y después coserlo a la falda estirando y ahora para sujetar el elástico bien a la falda le voy a poner cuatro alfileres en los extremos y después estirando calculando mitades el siguiente así después podemos ir estirando en la máquina y tener todo bien repartido y que quede equilibrado bueno esto tiene buena pinta al hacerlo por fuera después al subir al derecho se ve bien y lo que voy a hacer es de nuevo meterlo hacia adentro porque para que no se vea desde fuera que quede como una especie de pretina y solo lo voy a hacer una vez lo ideal a lo mejor sería hacerlo dos veces para que quede escondido y quede ya como una pretina hecha lo que pasa es que no creo que ella quiera perder altura de la falda y así perdería casi 10 centímetros porque estamos dando dos vueltas entonces bueno lo que voy a hacer es eso simplemente meterlo una vez hacia adentro no creo que le moleste ni nada así porque si tiene esto por delante a modo de cinto llevará algo siempre por dentro entonces bueno el elástico es bastante suave así que voy a hacer eso voy a doblar ahora otra vez hacia adentro y volver a coser estirando de nuevo y para finalizar fue cuestión de coser el adorno que tenía en el hombro previamente a la cintura de la nueva falda simplemente estirando ya que tiene un elástico y cosiendo por el centro por encima del elástico tal y como estaba cosido en el hombro vamos a ver ¡Gracias! Bueno, aquí estamos con la transformación hecha. No me la puedo poner porque no me cabe. A ver si hay tiempo de que la dueña posee con ella. Me gusta mucho cómo quedó y me gusta también que en la parte de los volantes, en la zona negra, quedó muy disimulado porque los cosí. Entonces no se abre y no se está viendo debajo nada, sino que está bien disimuladito. Quedó ideal. Y lo que me gusta también es que, aunque esto es como a modo de fajín y ya es adorno suficiente, queda espacio para poner otro cinto encima. Imagínense que a lo mejor vas de un color y tienes un cinto fino a juego, se puede poner encima y queda monísimo. O a lo mejor uno de piel en marrón, si llevas una camiseta blanca o si vas toda de negro y pones uno de pedrería, queda monísimo. Creo que le va a gustar y la verdad es que es ideal poder aprovechar las cosas. Aprovechen todo, no tiren nada. Este vestido que llevo yo era una bata de mi madre de hace 40 años y ahora es un vestido de verano. Así que ya saben, si les gusta este tipo de vídeo, si les gusta transformar cosas, consideren suscribirse que subo dos vídeos semanales y así no se pierden nada. Y les dejo por aquí todas las transformaciones que he hecho, que hay cosas interesantes. ¡Chao! ¡Gracias!